Por segundo año consecutivo, Bonete acogía una prueba del circuito provincial de BTT y lo hacía con un aumento considerable de inscritos sobre la edición anterior, 470 en línea de salida, el pasado domingo 23 de noviembre. En Liza, un buen número de candidatos al triunfo final, entre los que nos encontraba el líder y vencedor de esta octava edición, José Antonio Sarria. ¡Suscríbete al canal! A las 10 de la mañana y tras el tradicional disparo, en esta ocasión a cargo del alcalde de Bonete, Alejandro Morcillo, el numeroso pelotón multicolor comenzó a recorrer los casi 40 kilómetros de trazado previsto por la organización. En el kilómetro 7 comenzarían las escaramuzas serias en el grupo cabecero, siendo un reducido grupo los que intentaban despegarse del resto, algo que unos kilómetros más adelante consiguen Yago Sardín y Manolo Jiménez. Tras el ataque del primero, por detrás, un grupo de cuatro intentarían darles caza. Alberto López, Mario Larcón, César Ruiz y Santiago Madrón. Por su parte, en la categoría femenina, Irene Pareja tomaba el mando de la prueba, tal y como ocurría en Egin la semana anterior. Por detrás, no muy lejos, marchaba Nieves Jiménez y algo más distanciada, Aida Mila. A la altura del kilómetro 21 de la prueba, las posiciones se seguían manteniendo, siempre Sardín y Jiménez en cabeza. A un minuto y 25 segundos, el mencionado grupo de cuatro. Tras estos, muy cerca, Pedro Rodríguez, José Luis Pastor y Juan Moya. Con esas mismas posiciones en el kilómetro 27 y tras el paso por lo que había sido línea de salida, los participantes pasaban de nuevo y lo hacían en el mismo orden. Sardín y Jiménez, primero y segundo respectivamente. A 40 segundos, López, Ruiz Galera, Madrona y Alarcón. Y a 47 segundos de dicha cabeza, Pastor, Moya y Rodríguez. A partir de ahí, seguiría el continuo goteo de participantes. Donde sí hubo cambio de decorado sería en la categoría femenina. Nieves Jiménez, en este paso intermedio, cogía la cabeza de la prueba. Seguida de Irene Pareja, Aida Milán, Ruterreros, Juan y Caballero y después el resto de inscritas. Ni los dos fugados se dejaron coger, ni el grupo perseguidor de cuatro pudieron darle caza. Ante esto, en la larguísima recta de llegadas se produjo un intenso, interesante y reñido sprint. Duelo que se llevó Yago Sardina en una hora y 31 minutos, sumando su undécimo triunfo esta temporada en dicho circuito. Con el mismo tiempo, la segunda plaza fue para Manuel Jiménez, mientras que Alberto López, a 33 segundos de los primeros, se adjudicaba la tercera posición por delante de Madrona y Ruiz Galera. Sí, hemos ido, ya te digo, los dos ahí mano a mano hasta la última curva donde hemos lanzado el sprint y nada, me lo he llevado yo. Nada, no había ninguna pega, todos los cruces bien, todo bien señalizado, de 10. Pero en lo principal yo creo que se han portado muy bien y la carrera a mí me ha gustado. Muy rompe piernas, también el aire creo que ha hecho algún estrago que alguna vez nos daba de cara y nos perjudicaba, pero en sí la carrera para mí un 10 y la organización y todo, pues un 10 también. Por su parte, la caudetana Aníbal Jiménez en una hora, 56 minutos y 10 segundos sumaría su vigésimo tercera victoria, un minuto entre Irene Pareja, que le intentó hasta el último momento y a nueve minutos a Ida Milán. Más tarde, Ruta Herreros y Juan y Cabañero, entre otras muchas. Y bueno, la carrera se ha dado bien, no era muy técnica, tenía algunas zonas un poco peligrosas, pero se podían salvar con facilidad y bueno, pues con esta carrera estoy muy contenta porque termino el circuito, que es el primer año que me presento y bueno, pues eso, muy contenta de poder acabar las 17 pruebas y ya clasificarme. Por su parte, los inscritos al circuito alternativo comenzaron a rodar a las 10-15 horas, tras un nuevo disparo del alcalde de Bonete. Iniciando así el recorrido de 27 kilómetros, como era de esperar, los integrantes de la categoría junior dominarían la prueba y en una hora y un minuto se lo jugarían al sprint Javier Tolosa y Francisco José Palazón, siendo este el mismo orden de llegada. A 3 minutos y 10 segundos llegaría el tercero, Cristóbal Sarrión. El circuito bien, para salir de nivel B había mucha senda y ya llegando pues una subida que tela. En junior femenino Desiremo ya volvería a hacerse con el triunfo, mientras que el resto de ganadores en este trazado fueron José Carlos Marín en hombres y Amelia Salmerón en mujeres. Una prueba de este tipo y esta magnitud como ha sido este año que hemos tenido 120 invitados, muchos más que el año pasado. Es un evento muy excepcional que mueve muchísima gente, muchos colaboradores. Se ha terminado la de hoy y la del año que viene ya tenemos la previsión del año que viene. El Centro Cultural de Bonete sería tras la prueba el epicentro del resto de actividades, entre ellas la entrega de premios del concurso de pintura para los más pequeños de la localidad, la entrega de premios y mayor del circuito BTT y de la monumental gazpachada que la organización del Club Ciclista Bonete ofreció a todos, participantes, familiares, aficionados y vecinos de dicha localidad. Ha sido un día de fiesta en el pueblo de Bonete, la gente ha colaborado mucho, ha salido, ha disfrutado de una jornada de deporte, el deporte de la bicicleta que está cogiendo un gran auge en nuestro pueblo y como decía ha sido una festividad más, la gente ha disfrutado mucho y se está volcando cada vez más con el deporte de la BTT. El evento, recibir en Bonete a casi 500 corredores más sus acompañantes es todo un evento, es una ventana al exterior, nos damos a conocer a toda la provincia, que la gente conozca nuestro pueblo, que conozca nuestra gente, que vea nuestra forma de ser y que disfrute a nuestro lado y que lo pasen bien, que en definitiva es lo que se pretende con el deporte. ¡Venga, Aurelio! ¡Vamos! ¡Venga, Aurelio! ¡Venga, Aurelio! ¡Venga, Aurelio! ¡Venga, Aurelio!